Y vamos a saludar en la patria de las moscas a Oscar Arquez, ex detenido desaparecido, que es interante del Departamento de Derechos Humanos del Club Deportivo Morón y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Se viene la semana que viene, el próximo viernes 27, una actividad por los 48 años de la Noche de los Lápices que se sigue conmemorando a lo largo de los días. Y el gallito, Deportivo Morón, tiene ahí una impronta bien marcada en estos temas de memoria, verdad y justicia desde el territorio. Oscar, te saluda Pablo en la Patria de las Moscas. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Buen día, buen día. Gracias por atendernos. Queremos contar y reseñar esta actividad y convocar, obviamente, en unas jornadas especiales, ¿no? Que están en torno a la Noche de los Lápices. Contanos cómo va a ser el encuentro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, te comento, mira, el viernes que viene, viernes 27, la idea, por ejemplo, de juntarnos en la Casa del Vitalicio, que está pegada a la cancha, dentro de todo el predio que es la cancha, y a las 18, el juntar a distintos centros de estudiantes de la zona, para de ahí escuchar la experiencia de ellos en estos momentos. ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué inquietudes tienen? Y esto cerraría contando yo un poco la historia, la experiencia que tuvimos en la década de los 70. Bien. Ya que yo en los 70 fui militante de la UES y pertenecía al centro de estudiantes. Bien, bien. Bueno, se juntan, se encuentran los estudiantes de hoy y los estudiantes de entonces, que fueron víctimas de la persecución del terrorismo de Estado. Oscar, bueno, tu caso puntual, está buenísimo poder transmitírselo a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, mirá. Yo, por suerte, digamos, soy invitado a muchos colegios. Esta semana, por ejemplo, estuve en el AUPE, ayer en la Escuela 14 de Castelar, donde, por ejemplo, charlo con los alumnos de la secundaria, y la verdad que es una experiencia muy peor, muy linda. Así que queremos hacer que ellos también hablen. Yo cuando voy a la charla, por ejemplo, siempre hablo yo, ellos preguntan. Ahora, por ejemplo, lo queremos hacer distinto, queremos que ellos participen, que ellos hablen, que ellos cuenten. Está muy bueno. Y, Oscar, ¿qué te encontrás en esas charlas contando la historia? No decir que los jóvenes preguntan. ¿Qué te preguntan? ¿Cuál es la inquietud? Viste que estamos en un momento en el cual hay toda una oleada negacionista, y hasta más que negacionista, a veces de reivindicación de los hechos que ocurrieron durante la dictadura, y nos quieren decir que los jóvenes compran eso, en su mayoría. ¿Vos qué estás viendo? No, mirá. Yo creo que muchas veces charlo con compañeros, por ahí a veces discutimos con compañeros, ¿no es cierto? Porque muchos piensan que por ahí los pibes, los chicos, las chicas, están comprando mucho eso. Y yo lo veo en los colegios, estando con chicos, con adolescentes prácticamente, con chicos que tenían nuestra edad allá en los 70, veo que no es así, que están muy interesados por la historia reciente, digamos. Que quieren saber, quieren aprender. Ellos siempre escucharon una campana, que era la campana, por ejemplo, que tiraron los medios como Clarín, TN y todos ellos, y ellos quieren conocer bien la historia. Quieren saber bien cómo eran nuestros compañeros, quieren saber por qué ocurrió un 24 de marzo, por qué existieron los centros clandestinos. Y es muy, muy importante transmitirle nuestra experiencia a los chicos. Totalmente, totalmente. Oscar Arqués, hormiga, es integrante del Departamento de Derechos Humanos Deportivo Morón y también de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. El encuentro es el próximo viernes 27, ahora lo vamos a estar repitiendo y lo seguimos difundiendo, pero te quiero preguntar, Oscar, por cómo funcionan estos espacios, las áreas de Derechos Humanos en los clubes, en Morón específicamente, y la Coordinadora del Fútbol Argentino en la temática. ¿Cómo es la relación con los otros clubes? ¿Cómo se maneja todo eso? Mirá, acá en Morón nosotros, por ejemplo, tuvimos un par de años, digamos, a poder formar el Departamento de Derechos Humanos, hasta que llegó la Comisión Actual. Cuando llega la Comisión Actual, ya cuando estaba en campaña, ellos prepararon prácticamente un organigrama, digamos, de cómo los distintos departamentos ya pusieron en el Departamento de Derechos Humanos un funcionamiento. Y de ahí, por ejemplo, nosotros tenemos todo el aval, todo el apoyo, digamos, de la Comisión Directiva, del Conejo Mancilla, del Presidente, de Joana Torres, una de las vicepresidentas, de Piner, otro vicepresidente, prácticamente casi de toda la Comisión Directiva. Así que podemos trabajar, digamos, abiertamente, siempre comentando, charlando con ellos, digamos, las actividades que vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y en la Coordinadora, nosotros nos sumamos en el... creo que en el 19, si no me equivoco, 19, sí, en el 19 creo que fue, porque yo siempre vine con la idea, por ejemplo, de hacer algo del Departamento de Morón, algo por nuestros compañeros, y yo no sabía bien ni qué ni cómo. Hasta el momento que me conecto con los compañeros de la Coordinadora, y ahí ellos me enseñaron, siendo jóvenes prácticamente todos, ellos me enseñaron cómo hacerlo. Y de ahí empezamos a trabajar con la Coordinadora, que somos cerca de 50 clubes en todo el país. Se abrió hace poco la filial Córdoba, se está por abrir, si no se abrió ya la filial Mendoza, y ahí trabajamos todos los clubes conjuntamente. O sea, charlamos el tema de derechos humanos, charlamos todas las actividades que tenemos, y también existe, digamos, el folclore del fútbol. Cada vez que un equipo le gana al otro, la cargada, las jodas, la chicana es el folclore del fútbol. Y digo que es un grupo de compañeros muy, muy piola. Es así que con la gente de Chicago, por ejemplo, disculpame, de Almirante Bron, creo que fue el año pasado, yo fui a dar unas charlas en un colegio de Casanova, y el profesor que me invitó era la Coordinadora de la Comisión de Almirante Bron de Derechos Humanos, y en la charla, por ejemplo, estuvimos él con la camiseta del Almirante Bron y yo con la camiseta del Departivo Morón. Mirá qué bueno. También para demostrar que no somos enemigos, somos rivales por 90 minutos que es lo que dura el partido. Y después podemos trabajar juntos, podemos comer asado, tomar cerveza, joder, todos juntos. Totalmente, totalmente bueno. Y cuando se trata del pueblo de un lado y la represión del otro, claramente los hinchas de todos los equipos, tenemos que estar del mismo lado, ¿no? Exactamente. Más allá de las camisetas. Qué gran herramienta, Oscar, el fútbol, ¿no? Como un vehículo de transmisión de la historia también, ¿no? Y de fotos de lo que pasa en un país, ¿no? Lo que pasa en la tribuna, en la popular, es un gran reflejo de lo que pasa en el país también. Sí, sí, porque nosotros, por ejemplo, desde la coordinadora se entendió, digamos, cuando fue el momento de la fundación, que fueron ocho clubes los que los fundaron, que a nuestros compañeros, por ejemplo, se los homenajeaba, se los recordaba, siempre desde los colegios, la universidad, el trabajo, el barrio, pero no del momento donde ellos, por ejemplo, fueron felices, donde ellos, más de una vez se les cayó una lágrima por el gol en contra, que es la tribuna. Es algo, por ejemplo, esa pasión del fútbol, que es la misma pasión que sentimos por la militancia. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando también fuerte con el tema, por ejemplo, de Ciudad de Comañón, República de Comañón, disculpame, por el tema que se vence la ley de despropiación de donde funcionó Comañón. Así que el domingo, por ejemplo, pensamos hacer una volanteada en apoyo, digamos, a la Comisión de Familiares de Comañón. Bien. O sea, trabajando no solamente, digamos, con el tema de derechos humanos de ayer, sino también con el de hoy. Totalmente, totalmente. Es una misma línea de recorrido histórico. Sobre la actividad por la noche de los lápices, vamos a reiterar, es en la casa del vitalicio del Deportivo Morón, que queda en Bernardo y Ligoya en 950, ahí pegadito al estadio, charlas con centros de estudiantes. Los centros de estudiantes, los jóvenes, las jóvenes van a ir a contar y van a ir a compartir ahí con Oscar Arqués y con la Comisión de Derechos Humanos, el Departamento de Derechos Humanos de Morón y con todos quienes quieran participar, el seguir reviviendo y contando la historia para que no se repita, ¿no, Oscar? Sí, sí, sería peor por ejemplo porque por ahí nosotros no tuvimos contacto, digamos, con todos los colegios, con todos los centros de estudiantes y con colegios donde no funcionan el centro de estudiantes también, ¿no es cierto? Porque en muchos colegios, por ejemplo, no funcionan el centro de estudiantes, pero hay algún grupo de alumnos que están tratando de organizar algo, de hacer algo, también tienen participación. También van a poder venir ese día, por ejemplo, y exponer lo que ellos quieran, ¿cierto? O sea, cómo están en estos momentos. Muy bien, bueno, hacemos puente también para quien quiera contactarse con el Departamento de Derechos Humanos o con el club con Deportivo Morón para las inquietudes. Oscar, seguimos difundiendo hasta el viernes que viene y todas las actividades que hacen por los derechos humanos desde el Gallo de Morón que son muy valiosas. Da, muchísimas gracias, ¿eh? Abrazo gigante. Ahí pasó Oscar Arquez, hormiga, detenido, desaparecido, sobreviviente de la dictadura, interante de la Comisión del Departamento de Derechos Humanos de Morón y el viernes que viene se juntan con los estudiantes. Los lápices siguen escribiendo y las hinchadas siguen cantando todas juntas nunca más. de la Comisión de Derechos Humanos y las hinchas. de la Comisión de Derechos Humanos